He sufrido mucho tiempo Me arrebata el sufrimiento Sello público, tormento, niña y a mis envidios Taí como un deleje Aquel valor merecido Hace como un mendigo Hace tamá, a caite A peixar a poñete Ajecá, tace destino Ya no tengo más alidio Hace suerte, indéje Se ajataba Moité en el fondo del abismo El castigo del pecado apaga con el ejemplo aguanta ese corazón Y este dolor del amor en la mano del Señor Tocuitá se le come